Sí, ya estábamos probando ahí el saxofón, muy bien. Amor, que llegaste viendo, amor, que te vas llorando, de dicha cantando, sin ilusión, sin discusión, sin un cuento. Un querido, un cariño como de santo, viví a luz en las noches de mi extravión, te adoré y a pesar de quererte tanto, se ha diseñado que amor se sigue escuchando. Yo sé que es una versión diferente, pero quiero escucharlos cantar. Se escribe en el diario algo, en mi desencanto, porque siempre has sentido cosas de esperanza, en el alma mía. Amor, que llegaste viendo, amor, que te vas llorando, de dicha cantando, sin ilusión, es con mi tristeza y sin un cuento. Un querido, un cariño como de santo, viví a luz en las noches de mi extravión, te adoré y a pesar de quererte tanto, hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto. Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto. Muchísimas gracias. Bueno.